Yo lo que quiero es regalarle al espectador la experiencia de volver de ahí sin tener que pasar por ahí. Para que salga del cine y diga yo estoy vivo, como lo soy yo, yo estoy vivo, ¿qué hago con mi vida? El infierno es dolor, es soledad, es sufrimiento, es desgarro, es pérdida, es negrura, es dolor. Ese es el infierno y a veces toca vivir en el infierno un tiempo. A veces toca pelear y a todos nos va a tocar un ratito estar, dos o tres o cinco ratitos en la vida, decir pues estoy en el infierno y ¿qué es lo mejor que puedo hacer aquí? Si pudiéramos vivir la vida en blanco y negro, si las decisiones fueran de verdad valientes o cobardes de verdad, pero de verdad, soy cobarde y soy cobarde, soy valiente y soy valiente, no nos movamos por los grises. Vuelve a casa y agradecele a tu papá y a tu mamá y a tus profesores cada vez que hayan sido duros contigo, porque es el mejor regalo que le han dejado. Cuidado, ¿eh? Que cuando eres egoísta es porque tienes miedo. Tienes miedo de perder algo estúpidamente material. Y si tú te quitas ese miedo, la generosidad empieza a fluir. Se aprende cuando se sufre, que no se aprende solamente en un powerpoint. Tener un accidente grave, pasar por una enfermedad, pasar por una pérdida, es de nuevo otra oportunidad que nos da la vida para decir que apetece ya dejarte de tonterías y cambiar, pero no ocurre con arte de magia. Esas lágrimas son el dolor y el privilegio de vivir. Son el dolor del privilegio de vivir que vive contigo todo el tiempo. Gracias.